Música La cerrada Contra el cantado Música Y me machaca La puerta negra ¿Por qué tú pareces tan celoso? ¿Por qué no quiero que yo te quiera? ¿Por qué pensar que está tan cerrada? ¿Vas a dejar pronto de quererte? ¿Pero no importa mi ser cantado con la pobreza de mi madre? Pero la puerta no es más como yo Es que tú con esto estás llorando Si tú me quieres ir, yo me quiero La puerta negra sale sobrado La puerta negra sale sobrado Y la puerta negra sale sobrado Si me enamore yo como caro 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 Es que tú con esto estás llorando Si tú me quieres ir, yo me quiero La puerta negra sale sobrado Si me enamore yo como caro Si me enamore yo como caro